¿Con qué te encontraste al llegar Aldo Civil? Bueno, obviamente que con un grupo con muchas ganas de salir, son conscientes de la situación en la que estamos y bueno, con muchas ganas, que eso fue una de las cosas que me gustó de ser consciente y de salir adelante, que eso es lo principal como para dar ese puntapié inicial. Así que contento de ese lado, sí, obviamente necesitamos trabajo y bueno, para eso estamos. Es un plantel que hiciste algún diagnóstico, imagino, ¿se puede adaptar a tu idea de juego? Sí, 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 creo que estamos convencidos de que tenemos un plantel con la capacidad y las características de los jugadores como para poder hacerlo. Sí, obviamente necesitamos un tiempo e ir progresivamente, no podemos esto de entrada, se va a ver, sino con el correr de los partidos, ojalá lo antes posible que los resultados también, Dios quiera, nos ayuden, porque eso también ayuda, ¿no? Pero tenemos la total confianza y la esperanza que el equipo tiene que jugar mejor y tiene que andar mejor y obviamente conseguir resultados. ¿Qué objetivo te planteó la dirigencia? No, somos el equipo grande de la categoría, somos conscientes que el objetivo es uno solo y todos vinimos por el mismo. Sabemos la situación, que estamos un poco lejos, pero sí, obviamente que apuntamos a entrar al reducido, a llegar lo más lejos posible, estar cerca de los punteros y tratar de meternos en ese reducido que nos va a dar la chance para poder ascender. ¿Cuál va a ser tu sistema de juego? ¿El mismo que pregunaste vos en Alvarado o podés cambiar un poquito? Porque no creo que tengan los jugadores capacitados para eso. Sí, lo vamos a ir variando. Es un entrenador que en su momento sí tenía un esquema por ahí más definido. He aprendido también muchas cosas y que a veces los entrenadores vamos aprendiendo a también saber con lo que contamos y con lo que podemos hacer. Entonces, en base a eso, a los rendimientos también de los chicos, porque va a depender un poco de eso, vamos a armar. Más allá del sistema y el parado del equipo, acá lo que se tiene que ver, un equipo protagonista, con ideas claras de juego, que presione bien alto, que sea protagonista desde la pelota. Después los numeritos los podemos poner y no va a haber problema y cada uno puede tener su gusto, más o menos. Pero los principios del juego, de ser un equipo protagonista, de ser un equipo que vaya a todos lados a buscar el resultado, ganar, eso tiene que estar. ¿Qué pasa con el sistema que tiene actualmente Aldo Civi respecto de lo que vos decís, de tu sistema y cuánto tiempo puede llevar esa adaptación? Porque los intérpretes son distintos para la música que vos querés ejecutar normalmente. Sí, bueno, va a depender de ellos, de cómo estemos, de la herramienta que le podamos dar nosotros también. Así que, bueno, en ese trabajo estamos. Sabemos también que son pocos días por ahí para el primer partido, pero bueno, vamos a hacerlo mejor. Los chicos ya me lo han demostrado a partir de ayer, que ya empezamos a trabajar, que tienen ganas y que tienen la ilusión de salir adelante y están con el objetivo claro de para qué vinieron a Aldo Civi. Así que, bueno, si podemos comunicar con todas esas cosas, comunicar, perdón, con todas esas cosas, con las ganas de ellos, con la idea nuestra, con el apoyo, obviamente, que tenemos también de la gente, no tengo duda que el equipo va a levantar y va a lograr el objetivo. Gastón, sos de trabajar a largo plazo y de conseguir los buenos resultados, como has demostrado en otras ocasiones. ¿Genera un poco de presión el no tener quizás tanto tiempo para generar esos resultados? Bueno, sí, uno como entrenador siempre los quisiera tener porque uno sabe que a partir del tiempo y del trabajo se pueden mejorar muchas cosas. Pero bueno, el fútbol a veces pasan estas cosas y nosotros tenemos que tener la capacidad para adaptarnos. Por ahí el tiempo es más corto y, bueno, lo antes posible tenemos que tratar de conseguir ese funcionamiento. ¿Te resultó natural tomar el cargo de teniendo en cuenta tu pasado en Alvarado o te generó alguna duda? No, mirá, yo soy un profesional de esto, de lo que me dedico y soy agradecido a todos los clubes que dirigí y ni hablar los que me vienen a buscar. Así que no pasa por el color, por la camiseta ni nada. Soy agradecido a todos y ni hablar ahora que estoy enfocado en Aldo Civi, que es el club que me contrató, el que confió en este cuerpo técnico. Así que vamos a hacer lo imposible para lograr el objetivo. Estamos cerca de los dos puestos, de arriba y de abajo se está más o menos parejo. En algún momento algunos técnicos pasaron y dijeron pensar en el descenso es de mediocres y Aldo Civi se fue a la B nacional. En este caso, ¿qué es lo que se piensa de parte tuya? ¿Pensar en el descenso está bien y para poder pelear y después eso automáticamente te lleva arriba o cómo se ve de tu lado? No, yo pienso primero en Quilme, que es el primer pasito que tenemos a dar. No tenemos que ir más allá y enroscarnos, a mi entender, de todo. Sí sabemos de las situaciones, esta que vos nos decís, pero tenemos que enfocarnos en el primer partido que viene, que para nosotros es una final. Ya hablé ayer con los chicos y hay que mentalizarse que a partir de ahora empieza nuestro campeonato. Tenemos que afrontar este partido que viene con la mejor para tratar de funcionamiento y todo lo que podamos agregar para conseguir el resultado, que es lo que queremos. Así que la cabeza en el foco que tiene que ser el primer partido que viene. ¿Es una presión extra tener un antecesor que tenía un colchón impresionante y vos sabes muy bien por tu pasado inmediato que tenés en la colchoneta? ¿Es una presión para vos? Mirá, a nosotros los entrenadores y a los cuerpos técnicos, los que nos sostienen son los resultados hoy por hoy y el funcionamiento del equipo. Si el equipo juega bien y gana, eso de la colchoneta, colchón, lo que vos decís, desaparece. Acá tiene que el equipo demostrar que en la primera pelota se va a tirar de cabeza a trabar, que vamos a ser protagonistas, que va a tener una idea de juego, que va a salir a todo lado a ganar. Y eso después, a donde se quieran acostar ustedes, bueno, elíjanlo. Yo trabajo para el equipo. Yo trabajo para el equipo. Ahí te tenés que acostar vos. Es un equipo, Gastón, que se ha mostrado vulnerable a lo largo del torneo. ¿Cómo pensás corregir eso? No se puede dividir defensa, ataque, pero digo, ¿cómo lo pensás lograr ese equilibrio? Sí, coincido en lo que decís. No es solamente la defensa, no es solamente el ataque, es un equipo. Y también tenemos falencia en hacer goles y también tenemos falencia en que nos hagan. Así que, apartiendo de esa base que todos necesitamos de todo, yo creo que ahí podemos empezar a mejorar en las dos fases del juego. Ha pasado muchos volantes centrales sin poder consolidar uno, ¿no? Ha jugado Turraca, ha jugado Indacoetchea, terminó jugando Bravo ahora. ¿Hay alguna característica, Morelo también está, ¿hay alguna característica que a vos te convenza más en ese puesto? ¿Buscas un 5 de determinado corte? No, va a depender de lo que me demuestren ellos en el día a día, en cada entrenamiento. Acá se ganan el puesto los chicos en determinados momentos, pero el día a día es el que te da la posibilidad de saber quién tiene más posibilidad de jugar. A todo lo que vos estabas comentando, ¿viste Saldosivi muchas veces jugar en este torneo para tomar esta decisión de llegar a Mar del Plata? Sí, sí, claro. Sí, sí, la hemos visto. Porque siempre uno llega a un club, recién comentabas, tenemos a esta jugadora, aquello, mi estilo un poco es ofensivo, porque en el caso tuyo sos un técnico que le gusta el arco rival y eso es muy bueno. Eso significa que llegás sabiendo mucho de este Saldosivi. Sí, sí, obviamente cuando uno agarra un equipo, una institución, lo evalúa, lo ve, vemos los intérpretes que hay, bueno, todo eso se analiza y bueno, no tengo duda que tranquilamente podemos hacer el trabajo que vinimos a hacer. Y Gastón, la confianza del entrenador también en este aspecto, ¿no? A vos te tocó como dirigir muchos equipos en poco tiempo ahora, en el último tramo, ¿no? No, hace ya un año. Bueno, entiendo, entiendo que después de Alvarado, Morón y Quilmes te tomaste unos meses más. Sí, sí, esta vez pasé. Eso, ¿qué fue ese proceso? Me imagino que después de tres clubes seguidos. No, necesitaba, gracias a Dios he tenido posibilidades de trabajo, he tenido reuniones con otros equipos, gracias a Dios siempre nos llaman y creo que este era un momento donde tenía que esperar un poco, evaluar muchas cosas, de hecho también hice una reestructuración del cuerpo técnico, o sea, me tomé un tiempo más como para analizar muchas cosas que creía yo que venían bien, ¿no? De parar un poquito la pelota, como quien dice, evaluar mucho, ver la categoría también un poco desde afuera, cómo está, a qué está jugando, qué están buscando y bueno, creo que eso me sirvió para crecer y para encarar este proceso con lo mejor. Gastón, hablaste del árbitro tendido de fútbol, de cuestiones tácticas. Obviamente es un momento muy especial para Aldo Civi, donde la gente está muy desanimada. ¿Qué mensaje tenés para los hinchas Aldo Civi que ven todo en una nebulosa? No, nosotros tenemos que, a veces hablar es sencillo, tenemos que demostrarle dentro del campo de juego, que vean que los jugadores se van a entregar al máximo, que vean que un equipo va a ser protagonista, que vean que el equipo va a crear situaciones de goles y que va a ganar los partidos, por ende, esa va a ser la búsqueda. O sea, nosotros no tenemos que hablar mucho, sino tratar de demostrarlo con hechos. Creo yo va por ahí, ¿no? Bueno, justamente una de las cosas que la gente le critica a este equipo es la entrega en algunos partidos, donde parece que algunos partidos están muy motivados y otros como que ni siquiera salen a jugarlo. Bueno, el jugador de fútbol siempre tiene la ilusión y las ganas de hacer las cosas lo mejor posible. A veces le pueden salir, a veces no, pero sí de una base donde sí la entrega, el esfuerzo, el profesionalismo, el sacrificio. Eso no puede faltar. Así que desde esas bases, si tenemos eso, después obviamente agregarle el funcionamiento, el equipo, el equipo tiene que aparecer. Cuando empezaste a hablar, hablaste de que necesitabas un poco de tiempo para dar el juego para el equipo. ¿Crees que las primeras fechas son importantes igualmente o no? Siempre. Todos los partidos son importantes. Más para nosotros los entrenadores y los cuerpos técnicos. Continuamente estamos siendo evaluados y bueno, es nuestra profesión y es nuestro trabajo. Así que para eso estamos. Tenemos este primer partido ya cerquita. No hay excusa acá. No hay excusa. Así que bueno, tratar de poner los mejores jugadores que están en campo en este momento, hacerlo mejor y tratar que el equipo gane. Te toca a un rival que ya conoces institucionalmente. ¿Eso te da un handicap o crees que te juega en contra? No, no lo tomo como un handicap, sino como una responsabilidad que sí conozco, como bien decís, a varios de los intérpretes de ese equipo, pero hay otro entrenador, hay otra idea. Es un equipo totalmente diferente. Así que bueno, esos tips por ahí que uno tiene aprovecharlos para tratar de contrarrestar al rival, obviamente, pero sin duda que son procesos totalmente diferentes. Durante tu carrera trabajaste con juveniles. ¿Qué lugar tendrán acá en Aldo Civil? Sí, me gusta. Me gusta trabajar mucho con el patrimonio del club. Siento que el fútbol argentino necesita mucho de los juveniles, de las instituciones. Las instituciones hoy necesitan sí o sí que su patrimonio pueda mejorar, pueda crecer y puedan ser vendidos, porque si no, nuestro país, nuestra situación es muy difícil, los clubes se sostienen muchas veces con eso. Así que sin duda que vamos a mirar a todos los chicos, los vamos a evaluar y al que esté en condiciones y que veamos con la capacidad como para que esté en el primer equipo, yo no tengo ningún inconveniente de ponerlo. Acá yo no evalúo la edad, sino la capacidad. Vos sabés que la experiencia que vos tenés en todo esto te hace notar que están los grandes y están los chicos. Y a veces los chicos están con muchas ganas y tienen un mejor momento que los grandes y cuesta sacar a ese grande del primer equipo. ¿Cómo se maneja eso dentro de un equipo como en este caso de Aldo Civil, que está en una situación medio como que tambaleante y que a veces es cuestión de poner al pibe que está mejor que el que viene con contrato, no? Creo que lo resumiste vos, y como te dije recién, no evalúo yo las edades, evalúo el día a día el rendimiento. Acá no es porque tiene tanta edad tiene que jugar, porque es chico no puede jugar, no, no. Acá una vez que están, los que están todos en el papel profesional tienen las mismas posibilidades que todos. Después va a estar nosotros como cuerpo técnico elegir a los que mejor estén. Así que no hay edad de acá, acá hay rendimiento. El que está mejor va a jugar, a consideración de lo que vamos a buscar, ¿no? Gracias por ver el video.